Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Mar y esto es MarTV. Y si no están suscritos a mi canal, los invito para que vayan ya mismo al botoncito rojo y se suscriban. O si están en Facebook o en Instagram, nos sigan para que sean enterados de todas las noticias que hacen tendencia. Señores, vamos a hablar de la mala noticia que recibió Carolina Cruz sobre su embarazo. En medio de un video publicado en YouTube, Carolina aseguró que ha tenido una complicación en el cuello uterino. Por eso, el doctor le recomendó estar muy tranquila y lo más quieta que se pudiera. Y de no solucionarse la complicación, Carolina tendría que ser intervenida, aunque eso sí, una pequeña cirugía. Sin embargo, la presentadora aseguró que ambos están bien y que están muy pegados a Dios. Además, esta semana ha aparecido normalmente en día a día, lo que significa que a pesar del reposo, la presentadora está fuerte, tranquila y feliz. Así que para los que están súper preocupados, pues ella misma ha dicho que está bien y que está muy pegada a Dios. Señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? Envíenle sus mensajitos hermosos a Carolina Cruz a través de este canal. Y por supuesto, déjame tu nombre para saludarte en el próximo video. Recuerden que estamos como MarTV en Instagram, YouTube y Facebook. Besos, besos. Gracias. Gracias.